¡Suscríbete! La verdad, el señor Estrella 2000 no cumplió los factores suficientes para poderse enfrentar hacia mí. Lo que sí le digo, que se cuide, porque yo no voy a descansar hasta obtener su campeonato. Es un campeonato muy colegiado, ha tenido dos luchas exponiéndolas aquí ya últimamente. Y pues ahora usted, profesor, que yo creo que sería una de las cinturas más despreciadas teniendo a ese gran campeonato, pues tiene mucha, mucha historia. Claro que sí, precisamente por eso estoy peleando este campeonato y no voy a descansar hasta tenerlo aquí. Y quiero decirles que para el próximo, que no se me eche para atrás porque voy a venir con todo. Claro que sí, pero primero su campeonato. Lo que me interesa ahorita es su campeonato. Pues nada más, que le eche ganas porque yo no vengo a ver si puedo, sino porque después vengo. Muchas gracias, hasta la próxima.